¡Gracias! ¡Alto vos! ¡Bien, Obi! ¡Bien, Obi! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Bien, Chilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Chilo! ¡No le cierres tanto! ¡Fuego! 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 ¡Bien, Octavia! ¡Molestá esa! ¡Molestá ahí! ¡Alto! ¡Oh! ¡Buenazo! ¡Buenazo! ¡Bien, Noti! ¡Molestando ahí! ¡Bien, Toto! ¡Muy buena! ¡Bien, Toto! ¡Muy bueno! ¡Bien, Toto! ¡Muy bueno! ¡Bien, Toto! ¡Conachero! ¡Bien, Toto! ¡Arriba! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! ¡Bien, Toto! No lo pasó... No me lo puso, no me tiran No me lo puso, no me lo puso ¡Volvimos, volvimos! Andamos, andamos, dale Andamos, dale ¡Bien! 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 ¡Bolestamos ahí, eh! ¡Bolestamos ahí! Dale Obi, Obi, por la raya Obi, por la raya ¡Bien, Domi! Bien, Domi, bien Domi Volvlara esa, volvlara esa Bien, Doto, no buscaba Le echo un movete, dale Le echo un movete un poco Si boludo, si Movete, dale Le echo un 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 movete Le echo un movete, dale 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 Atra, atrás, Carlos ¡Bien Porfi! ¡Almario! Gracias, 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 gracias. ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Vamos! ¡Vamos de una! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Listo, eh! ¿Picho cambio puede ser? ¡Vale, acelo! ¡Vamos, Central! ¡Vamos! ¡No, Guido! ¡Vení por la derecha! ¡Echa! ¡Echa todo! ¡Eso! ¡Todo! ¡Buenas, buenas! ¡Así, así, así! ¡Tocamos, tocamos! ¡Está bien, listo! ¡Ahora vuelve para atrás! ¡Una! ¡Aras! ¡Vamos! ¡Vamos, tocamos! ¡Vamos, tocamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tocamos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Aguanta! 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 ¡Fuera! ¡Tarjeta! ¡Barre! ¡Aguanta! ¡Fuego! ¡Aguanta! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Toto! Muy bueno, Toto, muy bueno. ¡Bien, Toto! 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 ¡Bien! ¡Bien, Toto! 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 De ahí queda alguien No 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 regalemos goles Bien Llegamos con paciencia Abajo Aquí anda, juguemos Corrimonos Tengo un caño nada más Vamos a exceder No, no ¡Ladar a los luchos! ¡Ladar a los luchos! ¡Ladar! 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 Estamos en televisión Vamos ¡Ladar! ¡Ladar! ¿Ladar? ¡Ladar! 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 ¡Vamos! Dale Tincho Cuñado de Leo, pelota Era el cuñado de Leo, salía con la hermana ¿En serio? Se caga de risa Gracias cuñado de Leo Dos años creo que salió Se enoja, se la dejó Lecho Cerrate Dos años estuviste, ¿no? Con la hermana de Leo, ¿viste? Sí Retóxica, ¿no? Es un hijo de hermana Mira el partido Solo él puede No, lo mejor es que nadie le dice nada Es como cobra Cualquier otro árbitro lo caen a putear A la larga 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 ¿Está bien? Eso Dale, dale Eso La corta, la corta Bien, bien, Juaco Bien, Juaco Bien, Juaco Bien, Juaco Bien, Juaco Hay veces en final Ya vamos a la querota Vamos a probar Para la vuelta Toda la vuelta, vale Cuatro, cambio Dos minutos Bien, bien Venás tú Ojo con los que suben, eh Eh, Rama Va a salir Vos, vos, dale Dale, dale Gui, gui, gui Gui, gui Gui, gui Gui, gui Gui, gui ¡Bienazo! 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 Mierazo ¡Bienazo! ¡Mierazo! ¡Mierazo! ¡Sí, maquita! ¡Sí, maquita! ¡Sí, maquita! ¡Eh! ¡Guacho! ¡Parate un poco más atrás! ¡Para un poco más atrás! ¡Un juego! ¡Fuego! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡No! ¡Eh! ¡Uy! ¡Bien, Mati! ¡Vuelvo, vuelvo, Pedro! ¡Agarra! 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 ¡No sale el brotazo! ¿Qué paso? ¿Para atrás? ¡Para el partido! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Me río! ¡Bien! 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 Buen chico. ¡Vale! ¡Vale! ¡Lemando, licha! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Vale! ¡Está bien molestado! ¡Está bien molestado! ¡Está bien molestado! ¡Lenchu, vos jodale! ¡Los quedan atrás! ¡Vale, Lenchu! ¡Parao, parao! ¡Vale, Lenchu! ¡Parao, parao! ¡Tenguido! ¡Uno con uno! ¡Juancho, vela! Lenchu, ¿quién marcados? ¡Los brazos! ¡Seguido, Lenchu! ¡Seguido, Lenchu! ¡Atrá, no entraba! ¡Atrá, no entraba! ¡Vale, arrancamos de nuevo, Dailer! ¡Vo a pedirlo! ¡Bien! ¡Bien, p.ajalo! ¡Dale, va! ¡Bien, ruillete! ¡Bien, Juancho! ¡Dale, bás tu, galo! ¡Molesta,lo, molesta,lo! ¡Molesta,lo! ¡Bien, Santiago! Que no pique, he ido. Abajo, abajo. 2, 3, 2, 3. ¡Bien, Santi, j иди! Ahí te dije que hoy me te Cristian. ¿F fig Week? hoy me tengo el kilo, cuide tu taza macho gooo dale 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 pará tu un poco más atrás le llega siempre al 9 no levantes a otro no pasan por el 5 ellos no tienen 5 dale ahora dale dale muchachos estamos bien dale vamos vamos cargaremos nuevo estamos ganando vamos vamos por qué nos estamos apurando boludo tranquilo dale 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 vamos roma vamos roma vamos dale báense tambien ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Huecho el medio! ¡Uno el medio, Juancho! ¡Ey está! ¡Ey! ¡Una! ¡Empuja! ¡Empuja! Dale a hacerlo Gracias, a los dos, dale. De hecho, y Guido, Guido. ¿Está listo a los dos, no? Sí. ¡Fuego! ¡Pero! ¡Casi vieron, no está afuera! ¡No estoy fuera! ¡No venís! ¡No, no, yo de la izquierda! ¡Fuego! 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 ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Santi! ¡Santi! ¡Fuego! ¡Hasta, dale, Mati! ¡Hasta, manos! ¡Hasta, manos! ¡Mirí, antes! ¡Dame! ¡Fueven! ¡Facito, hombre! ¿Vos? ¡Facito! ¡Facito! ¡Estoy ahí, está ahí, pues! ¡Juego! ¡No te... no te tenés más, ¡Juego! ¡Arriba! ¡Facito, hombre! ¡Facito, hombre! ¡Facito! ¡Manos! ¡Ay, la cu...! Vamos, vamos arriba, dale, dale. Bien, bien, bien. ¡Vale, Ramos! ¡Ramos! ¡Vale! 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 ¡Vale, a ver si lo dejó de joder ahí! ¡Ahora! Treceo, ¿no? Sí. ¿Ahora te ignite para acá? No voy a decir qué va a pasar. ¡Ah, gil de mierda! Te pasó recién. Sí, sí, sí. Pero igual agarré uno de los azules. De Pedro lo agarré, así que... El acá fue un golazo. ¿Cuál? ¿El último? Sí. Medio chilena, medio. De aquí a dentro. ¿Va? Sí. No. ¿Alto? ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Cuancho, Juan! ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Vamos a empezar! ¡Va, va! ¡Vale, dale! ¡Será en medio! ¡Vambo, será en medio! Buena mano Igual sabés que es a esa, ¿no? La agarra a aquel Bochazo También Pero juegan hace mil años y siempre juegan igual Sí, sí le funciona Agarra de bochazo a Fede El fútbol es fácil El fútbol es fácil Lo de blanco se lo tienen que dar a Messi Libre con los puños a romper, ¿eh? Octavio, dale Hasta ahí, hasta ahí La segunda la fuega, ¿eh? Dale La defensa no lo soltamos, dale No lo soltamos Agarrate, agarrate, agarrete, agarrete Agarrate No te perecéis, no te iba a decir que yo pensé ¿Qué iba a hacer un gol? ¿Qué iba a hacer? Qué bueno que soy ¿Viste? Gracias Gracias. 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 Sí. Andá abajo, andá abajo. ¡Algo! ¡Galح cannabó! ¡Ueno! ¡Le Ọ,еюсь! ¡Canma de dos! Toto, besa un poco. ¿Santi cents por debajo? ¡Por derechoco! Exacto. ¡Por izquierda! ¡Dale, Santi! Toto, juega bien atrás. ¡Volvete listo vos! ¡Está detrás! En la salida más atrás, porque pasa por arriba Ayudá la rama de frente vos ¡Dese la vuelta! ¡Dale! ¡Y bien lo que hay dale! ¡Y bien lo que hay! ¡Y 16! ¡Hechao! Y yabra Ergebnis Ahí, ahí, ahí. La mitad, le echalo. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va. Aquí va, aquí va. Aquí va, aquí va. Ahí va, ahí va. ¡Vale! Pujemos al abasto que le van a ir, ¿eh? Pronto. No pasa nada. ¡Astu! 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 ¡Listo! ¡Sigue! ¡Distancia, estanza! ¡Date vuelta! ¡Ayudame losedomos, ayudame losedomos! ¡Estaba, acá, estaba! ¡Vamos! ¡Bien Pedro! ¡Ven! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos de rueda pilota! ¡Bien! 2 de 8 Octavio Octavio Doble 9 Aguantá la pelata y se la jugás a Octavio de frente Lechus por izquierda De volante por izquierda Cambio Guido, Guido Juega por izquierda Toto Un poquini más atrás con Rama A tener la pelota ustedes dos Rama sacá el equipo Rama sacá el equipo Dale arriba Eso Dale Llega Nacho Llega Nacho Bien Dale 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 Doble 5 Si 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 Dale Un poquito más adelante pero doble 5 Ayudá en el medio Dale 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 De ¡Bol! ¡Bol! ¡Jueves, Camilo! ¡Matís! ¡Obi pegado! ¡Obi pegado! ¡Civa! ¡Rama arriba, vamos atrás! ¡Abrí de hecho! ¡Abrí de hecho! ¡Juego, juega! ¡Juego, juega! ¡Juego, juega! ¡Juego, juega! ¡Juego, juega! ¡Rama, rama! ¡Abrite, toca! ¡Abrite! ¡Abrite acá! ¡Largo, largo! ¡Acá! ¡Es buena, eh! ¡Es buena! ¡Cérrate! ¡Cérrate! ¡Fuego, juega! ¡Fuego, juega! Cortalo, cortalo. ¡Bien, corta! ¡Bien! ¡Dale, que se va a largar el ramo, atrás! ¡Aí estamos! ¡Juego, juega! ¡Juego, juega, juega! ¡Dale, no te hagas viva, juega! ¡Marquéalo! ¡Juego, juega! ¡Guel, juega! ¡Bien! Pariópelo... ¡Felix! 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 ¡Qué gris de lena trago, boludo! ¡Qué bolasoooo! ¡Felix! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Rito, dale! ¡No me bajé la cabeza! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dio! ¿Viste? ¡Dio! ¡Ahora acá! ¡Ahora acá laucha! ¡Si venís! ¡Algo! ¡Dale! ¡Venámos! ¡Largo, largo allá! ¡Allá dale! ¡Tiempo juega! ¡Dale! ¡No cero! 4 4 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 19 19 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 ¡Vamos! ¡Buena suerte! ¡Vamos! ¡Papá, Dani! ¡Una más, Dani! ¡Papá, Dani! ¡Papá, Dani! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos nosotros! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, puntero! ¡Vamos, puntero! ¡Vamos, puntero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, puntero! ¡Vamos, puntero! ¡Vamos! ¡Bien, Matías!